Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Lanzacielo Drones. He querido hacer este vídeo ya que se está acabando el año y consideraba oportuno, dadas las muchas dudas que existen sobre el tema de la normativa de drones, que como saben, si no se los digo, a partir del 1 de enero de 2024, pues ya a la vuelta a la esquina, digamos se acaba el periodo transitorio en lo que es la categoría abierta. Entonces esto ha generado muchísimas dudas con respecto a lo que es el remote de identificador a distancia. Vale, me han preguntado muchas personas para qué categoría es obligatoria, para qué categoría no es obligatoria, para qué drones, entonces quería un poco aclarar este tema. Vale, como lo que les digo, el remote de identificación a distancia es, digamos, algunos drones, los últimos drones sacados por DJI, como pueden ser el DJI Air 3, el Mavic 3 Pro, el DJI Mini 3 Pro, el DJI Mini 4 Pro, son drones que ya en su, digamos, en su aplicación ya viene para colocar ese código de remote de identificador a distancia, ¿vale? Que tengo un vídeo para aquí arriba, que se los dejo, pues si no lo han visto, de cómo, dónde buscar ese código que es de tres cifras y luego cómo instalarlo en nuestro drone, ¿vale? Vale, digamos, digamos que como bien saben, existen, pues digamos, lo que es la categoría abierta, que es una categoría que prácticamente no tiene riesgo, la categoría específica, que es una categoría que tiene más riesgo, y después la certificada, que esa prácticamente ya es para pilotos de aviones, ¿vale? Nos vamos a centrar en la categoría abierta y en la específica con respecto a la aclaración de este remote identificado a distancia, ¿vale? En la categoría abierta es obligatorio a partir del 1 de enero de 2024 para aquellos drones con marcado de clase C1, C2 y C3, ¿vale? Y en la categoría específica es obligatorio para todo tipo de drones, o sea, para todo tipo de drones, lo acabo de decir bien, ¿no? Entonces, es un poco lo que quería aclararles, ¿vale? Que en la categoría abierta es obligatorio a partir del 1 de enero de 2024 para aquellos drones con marcado de clase C1, C2 y C3, ¿vale? Ahí tenemos el Air 3, el DJI Mavi 3, el DJI Mavi 3 y en C3, pues ahora mismo no desconozco algún drone. Pero bueno, esos son en lo que es la categoría abierta y en la categoría específica es para todo tipo de drones, ¿vale? Si queremos volar, si queremos volar dentro de los dos escenarios que existen en España o la Unión Europea es que en España tenemos el STS ES01 y el STS ES02, ¿vale? Entonces, quería aclarar un poco ese tema porque me han preguntado muchas personas sobre cuál es la obligatoriedad o porque, como siempre, hasta que nos salga el no borrar el decreto que estamos esperando hace muchísimo tiempo, pues, digamos, pues esto es lo que hay un poco, ¿no? Entonces, ASA, pues, ha marcado las líneas a seguir. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tengo un drone que no tiene marcado clase? Por ejemplo, tipo Faltom 4, tipo esos DJI Mini 2 Pro, creo que es, me parece, si no me equivoco, el Zoom, esos drones que vamos, que ya tienen sus años y entonces, ¿qué va a pasar con todos esos drones? Por ejemplo, pues, ASA ha publicado en su página, que intentaré ponérselo en el vídeo, ha publicado una serie de, digamos, de modelos homologados por ASA, que es como un aparato, un aparatito que se pone en la aeronave, ¿vale? Y con eso, pues, nos identifican y nos vale para, digamos, cumplir la normativa establecida por Europa, que es con respecto al remote de identificador a distancia, ¿vale? Entonces, para aquellos drones que, digamos, no nos deja poner como si en el Air 3, como si en el Mavic 3 Pro, como si en el DJI Mini 4 Pro, que nos dejan poner directamente ese código en la DJI Fly, pues, el resto de drones que no tengan ese acceso, pues, van a tener que comprar esos aparatos, ¿vale? El Air 2S también me lo han preguntado mucho, también, en teoría, debe dejar de poner, se puede poner el código también, no sé si a través de alguna actualización o lo que sea, pero sí que deja poner el código. Entonces, quería un poco hacer este vídeo para un poco aclararles ese tema, ¿vale? Espero que con esto, pues, un poco ya esté más aclarado por parte de aquellas personas que me han preguntado y que tienen dudas acerca de qué es lo que va a pasar a partir de lunes del 2024, que entre otras cosas, ya les dije al principio del vídeo que la categoría abierta se acaba el periodo transitorio. En lo que, digamos, con respecto a la categoría específica, pues, vamos a tener que convivir entre, digamos, la normativa europea y la normativa de España, vamos a decirlo así, hasta que también se haga lo mismo que con la categoría abierta, que en teoría es hasta el 2025 cuando tienen de plazo para, digamos, terminarse el periodo transitorio en lo que con respecto a la categoría específica, ¿vale? Pero ya la categoría abierta se acabó el periodo transitorio a partir del 1 de enero de 2024, o sea, a la vuelta de la esquina y ya está. Entonces, por mi parte, quería solo aclararles eso, desearles a todos un feliz año nuevo, muchas gracias por estar ahí, últimamente se están suscribiendo bastantes personas al canal y eso, pues, me anima también a poder seguir realizando este tipo de contenidos y llevándoles a ustedes esta información, o sea, las últimas informaciones que muchas veces son muy ambiguas y no nos queda otra que los que nos dedicamos a transmitir, digamos, a través de nuestros canales de YouTube, pues, no nos queda otra que intentarles aclarar las máximas dudas posibles y como siempre digo, cualquier comentario que me quieran dejar, pues, gustosamente les contestaré a cada uno a la mayor brevedad. Así que nada, por mi parte, nada más, feliz año nuevo y muchas gracias por estar ahí. ¡Gracias!